Amenazas de muerte, dice, está recibiendo una comisionada a raíz de unos comentarios que hizo durante una junta. Carolyn Vaughn, comisionada del Condado Nueces, precinto 1, reconoce que esperaba recibir críticas tras decir públicamente que no apoyaría una proclamación emitida por la jueza Canales. Pero no hasta este punto, esa proclamación era en apoyo al desfile de orgullo local, algo que Vaughn dice también apoya, con lo que no estaba de acuerdo era con los términos de esa proclamación. Desde entonces, la gente ha publicado comentarios tales como Kill Them All Alive y Burn, 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 que en español sería Mátenlos y Quémenlos. Lucharon mucho y por mucho tiempo para llegar hasta donde están porque fueron hostigados y ahora están haciendo exactamente lo mismo en mi contra, esto por lo que lucharon. Intentamos obtener comentario por parte del Mosaic Project, la organización a cargo del desfile de orgullo, y también de varias de las personas que han hecho comentarios en las redes sociales, pero hasta el momento nadie nos ha contactado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!